Todos los que van para allá Yo no llego, princesita Dale, princesita, voy a ti. Dale, princesita, que tú puedes Dale, salte, sal, sal Ya la tengo ya Vamos a seguir intentándola, vamos a seguir intentándola De ahí mismo ya la lleva Que se va a pasar Mira ya, esta montilla ¿Está consiguiente? De nada Vamos a esperar a la Yari Y eso la pita No la pita Más hermoso